El Mundo de Linda Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. Hoy les traigo una receta deliciosa, un dulce de plátano con un delicioso melado. Vamos a necesitar plátano macho, la cantidad que ustedes quieran elaborar. En este caso yo voy a preparar dos plátanos. Y bueno, una vez que le quitamos la cáscara, ustedes lo van a partir en los trozos del tamaño que ustedes quieran. Más grandes, más chiquitos que los que yo lo corté. En una olla vamos a poner en agua, clavitos de olor, canela y una vez que suelten el hervor, le vamos a agregar nuestro plátano que previamente picamos. Y aquí lo vamos a dejar que se cocine a fuego medio y se vaya reduciendo y se cocine como en un caramelo. Esta sería la terminación final. Esta es mi segunda opción, que es la que más me gusta. Lo vamos a partir el plátano por la mitad y lo vamos a poner a fritar en una sartén con aceite del que ustedes gusten. Lo vamos a fritar bien por un lado, por el otro y una vez que ya está cocido, lo vamos a sumergir en un delicioso caramelo. Y les voy a enseñar cómo se hace. En una sartén ponen un cuarto de taza o media taza, dependiendo de la cantidad que vayan a elaborar. Y lo ponemos a fuego bajito hasta que se vaya derritiendo el caramelo, el azúcar. Si gustan, le pueden agregar un poquito de mantequilla, jugo de limón, para que le den un toque. Ya que el caramelo está, se agrega al plátano que previamente ya habíamos cocinado y lo dejamos dos minuticos, como que se sumerja en el caramelo y lo servimos. Se puede servir solito, así como les estoy mostrando, con un poquito de caramelo. O si gustan, para ese toque saladito, le podemos poner queso que se derrita. Y es un postre delicioso para acompañar nuestras comidas y es muy económico.